Hola, bienvenidos a SotacaFoto, soy Vicente Alfonso y hoy os voy a explicar cómo realizar el efecto fuera de límites. Para empezar, siempre duplico la capa, CTRL-J. Una vez hecho esto, vamos a crear una capa nueva, izquierda a este cono, justo al lado de la bobelera. Y bien, lo vamos a crear en esta capa, va a ser el marco en donde va a ir nuestra imagen en dos dimensiones. Para ello, suelo usar la herramienta de marco rectangular y selecciono las partes que no quiero que sobresalgan. Bien, voy a dejar parte de la cabeza y parte de las patas delanteras fuera, porque van a ser las que haga que parezca que están fuera de la foto. Una vez hecho esto, vamos a edición, contornear. La anchura dependerá del tamaño de nuestra foto, en este caso con fotos de 10 megapíxeles, pues 50 píxeles está bastante bien. Color blanco, posición interior, aceptamos. Ahora quitamos la selección, CTRL-D. Y bueno, para darle un efecto más tridimension a la foto, el marco lo que se le suele hacer es variar su posición. Para ello vamos a edición, transformar, sesgar. Y vamos variando según nos parezca para, si queramos, que puede tener un mejor resultado. Bueno. Espero que esto puede servir. Podemos incluso moverlo para centrar mejor la imagen, como nosotros creamos. Bien, ahora aceptamos. Lo siguiente va a ser usar la herramienta de varita mágica. Para ello hacemos clic dentro del marco, vamos a selección, invertir. Ahora vamos a la capa 1, pulsamos la tecla suprimir. Vale. Hemos eliminado las partes que no vamos a usar de la foto. Bien. Esto es lo que ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer será sacar fuera de este marco las partes que nos interesan. En este caso serían esta parte de la cabeza y las dos patas delanteras. Para ello voy a usar la selección por medio de la herramienta pluma. Hay otras opciones que se pueden hacer también por máscara de capa e ir borrando. Pero bueno, esta es una de ellas que tenemos marcadas y lo quiero hacer con esto. Tenemos que tener marcadas estas opciones. ¿Veis? Aquí tenemos que tener marcado goma elástica. Y vamos, nos ponemos manos a la obra. Ahora en este caso, para que no nos moleste el marco, poder seleccionar la pata, podemos ir a la capa de donde está el marco. La opacidad la podemos bajar al 40%. Y así poder ver perfectamente la selección. Podemos volver a fondo y empezamos la selección. Esta herramienta permite seleccionar punto por punto. Así que con mucha calma y precisión podemos hacer que la selección quede bastante bien. Voy a subir un poquito rápido porque no puedo tirar 15 minutos para hacer una selección en el vídeo. Así que quizás el resultado no quede exactamente como debería quedar, pero bueno. También el resultado final va a depender mucho de la foto que hayamos usado. Generalmente, los objetos estáticos dan un resultado aceptable, pero si usamos objetos que están moviendo o personas corriendo o cosas así, pues el resultado suele quedar más espectacular. Bien. Una vez hecha la selección, hacemos clic derecho y decimos hacer selección. Radio desvanecer 0px, suavizado marcado. Aceptamos. Una vez hecha esto, pulsamos control J. Ya tenemos nuestra primera pata. La ponemos por encima izquierdo, la arrastramos y la ponemos por encima del marco. ¿Veis? Ya tenemos una pata afuera. Volvemos, cuando hacemos lo propio con la siguiente pata, lo mismo. Voy a hacerla también, voy a intentar hacerlo un poco más rápido. La verdad es que esto es lo más pesado y más laborioso para realizar este efecto. Las dichosas selecciones. Solo que más tiempo quitan siempre las fotos. Por eso para el vídeo no puedo pasarme todo más de la mitad del vídeo haciendo selección. Bueno. Esperamos que no quede del todo mal. Bueno. Como veis, hay que atravesar el marco porque queremos que la pata aparezca por encima. Bien. Podemos hacer clic derecho de selección. Igual que antes, aceptamos. Volvemos a pulsar control J. Recordaros de pulsar control J con el fondo seleccionado. Que si no, no estaremos haciendo una copia de la selección. Volvemos a subirlo. Por encima del marco ya tenemos la siguiente pata. Y ahora lo que nos queda, la cabeza del perro. Volvemos otra vez a empezar por dentro del marco para salirnos fuera. El marco, este en este caso es blanco, ya sabéis, podéis ponerlo el color que mejor os parezca. También podéis darle otro contorno más y dar por dentro blanco o por fuera negro. Eso ya es ir probando y con el tiempo seguro que los efectos os quedarán mucho mejor. Bueno. Cerramos. Ya tenemos la selección hecha. Clic derecho. Hacer selección. Acestamos. Marcamos a capa fondo. Clic derecho. Control J. Ya tenemos la cara también. Volvemos a arrastrar y la ponemos por encima del marco. Bueno. Control 0, por ejemplo, en este caso, lo voy a usar para volver a poner en el tamaño completo. Ahora volvemos al marco. La capa del marco la seleccionamos y la opacidad la volvemos a poner al 100%. Bien. Ahora ya, lo único que nos sobra en esta foto es el fondo. Como veis, una vez quitado el fondo, podemos darle clic derecho. Eliminar capa. Y ya tenemos la foto final. Bueno. Y una vez hecho esto, lo que podemos hacer es darle al marco otro borde negro para que quede más interesante. Y así, además, cuando añadamos un fondo blanco, no desaparezca. Volvemos a la capa 2. Usamos la herramienta de varita mágica. Seleccionamos. Seleccionamos. Vamos a Seleccion. Invertir. Bien. Ya tenemos seleccionado el marco de nuevo. Ahora vamos a Edición. Contornear. Vamos a poner en este caso, pues, costura 30, por ejemplo, y color negro. Posición exterior. Quitamos. Ya tenemos nuestro marco negro. Damos Control-D para eliminar la selección. Ahora volvemos a crear una capa nueva. Pin izquierdo. La arrastramos. Vamos a ponerla en primer lugar. Vamos a la herramienta de bote de pintura y elegimos el color blanco. Pintamos toda la capa. Ya tenemos nuestra foto. Bueno. Como veis, el resultado queda bastante interesante. La selección no ha quedado del todo mal. Yo sé que ha sido hecha bastante rápido. Por lo que, como veis, no es un problema. Aunque también dependerá de lo que queráis seleccionar. Así que esto ha sido todo. La selección mediante máscara de capa es otra forma de selección igual de válida que esta. Por lo que no vais a tener problemas si usáis una u otra, según os parezca. Bueno. Espero que os haya gustado. Y un saludo desde Satakafotor.